Ay, hijo, gracias, te amo. Yo también te amo, mamá. Pues, decirte que te amo mucho. Viejo, yo también. Y sabes que necesitaba esas palabras. Ay, no llores. Es que sí, man, es más sensible. Pues hubo temporadas que me perdí algunos detalles cuando estaban creciendo ustedes. Y pues uno a veces sí, pero al final el trabajo así es. Y pues a veces eso es lo que tengo yo en la cabeza. Pues de que si tú pudiste salir adelante así, pues yo también voy a poder. Hola, chulos, ¿cómo están? Yo soy Queen y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo estás? Hola, Queen. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sabes por qué estás aquí? No tengo ni la más mínima idea. Hola, Tabito. Hola, Queen. Esa no es tu cámara, es esta. Hola, Queen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Sabes por qué estás aquí? No tengo ni la más remota idea y eso me preocupa porque es la primera vez que hacen algo así. Hola, Queen. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Sabes qué estás haciendo aquí? No. ¿Por qué se trata este video? Ni la menor idea. Hola, Héctor. Hola, Queen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿sabes por qué estás aquí? Pues la verdad sé que es un video secreto. ¿Qué? No sé qué tan secreto sea este video. ¿Sabes por qué estás aquí? No tengo idea. ¿Sí ves que hay unos audífonos a tu lado? Ajá. ¿Te los puedes poner, por favor? Claro que sí. ¿Qué especie de audífonos son estos? Es lo que van a ser. ¿Qué? Conecta los teléfonos. Alguien más se los puso. ¿Te los puedes colocar, por favor? Los tengo. ¿Sí? Tu celular, ¿lo puedes conectar con el cable blanco? Es Mero. Kevin, mira, lo que estamos haciendo es que sentimos que estamos mucho tiempo en la empresa y no hemos tenido el suficiente tiempo para estar con los seres queridos y no hemos tenido mucho tiempo para nuestras familias. ¿Hace cuánto que no hablas con tus papás? Últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que hablas con tus papás? No, hace como, o sea, mensajes todos los días, pero de hablar a hablar yo creo que hace como una semana. Una semana. ¿Y hace cuánto que no los ves? Pues a mi papá no lo veo hace, pues desde diciembre yo creo. ¿Hace cuánto que no le dices cuánto la quieres o que le agradeces por todo lo que ha hecho por ti? ¿Y le agradezcas por todo lo que ha hecho por ti? ¿Y qué le ha hecho por ti? Ay, Quinn, voy a llorar, Quinn. Ok. Me van a escuchar nada más lo que yo le diga, ¿no? Ajá. Va, que va, a ver si me contesta porque normalmente está trabajando. Hijo. Hola, ma. ¿Qué pasó, flacote? Bueno. Madre. Bueno, hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Estoy aquí sentada haciendo carpetas. Muy bien. Hola. Hola, mami. Ay, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Me acabo de meter, a meter toda la ropa de allá de afuera. Ah, ok. ¿Cómo estás? Estoy lavando, doblando, porque es que va a volver a llover. Sí. ¿Me extrañas? Ay, mendigo, anoche no viniste y hasta la mañana miré el teléfono. Y en la madrugada estaba ahí con el dolor de cabeza, que no llegaba, así, ay. ¿Qué pasó, hijo, cómo estás? ¿Qué onda, papá? Muy bien, te agarro chambeando, va. Sí, estamos aquí, firmes. ¿Qué onda? Es todo, es todo. No, pues aquí, papá. Pues ahora sí que ya teníamos un buen rato que no hablábamos. Buenas tardes. ¿Quién habla? La señora de la casa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué hay? Pues nomás te hablo para decirte que yo también te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, flacote. Dios te bendice, hijo. Todo está bien. Te quiero agradecer por todo, madre. Ay, gracias, hijo. Aprovecho, que tengo chance. ¿Qué? Para, pues, decirte cosas que no te digo muy a menudo. A ver. Que te quiero muchísimo. Ah, claro, ya lo sé. ¿Qué me quieres? Que te extraño. A todos, a todos. A mi papá, a mis hermanas. Oye, pues la verdad, papá, que normalmente no tengo mucho tiempo, ¿no? De hecho, apenas fui por mensaje, ¿no? Que nos hablábamos y todo ese rollo. Pero, pues, igual, ¿no? Te quiero, pues, aprovechar y agradecerte, pues, porque siempre estás ahí, la neta. Ajá. Igual de que... No, no, hijo, pues, yo sé cómo andas, no te creas que, este... Pues, yo sé que andas sin chinga y, 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 pues, se habla cuando se tiene oportunidad, pues, o sea, pues, o sea, pues, ni modo, esto es así, pues, o sea, uno entiende la chamba y, 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 este, y, pues, así es el asunto. Pues, decirte que te amo mucho. Ay, viejo, yo también. Y sabes que necesitaba esas palabras, pues. Ay, no llores. Ay, no llores. Sí, me pareció más sensible. ¿Cómo sabes que quería que alguien me hablara y me dijera algo así? ¿Tú sabes por qué también estoy así? Sí, yo sé. Yo sé, pero, pues, me tienes aquí a mí, nos tienes a nuestros hermanos. Ay, hijo, gracias, te amo. Yo también te amo, mamá. Ay, ¿sí estás llorando? ¿Maldé? No, no estoy llorando. Ay, pollo, ay, pollo. No estoy llorando, solo, solo te lo quería decir. Ay, qué bueno, hijo, ojalá que ya ahorita que, ya ya viste tantas cosas, me perdones todo lo que tienes dentro de ti, que a lo mejor tú nunca tampoco me lo has dicho, porque cuando eras niño, igual, a lo mejor les pegué mucho, a lo mejor fui muy dura, no sé. Yo lo he estado analizando mucho. Te está diciendo que me pegó de niño. Te extraño y que te amo. Gracias, hijo, igualmente. Eres la mitad de mi vida, hijo, ¿qué quieres que haga? A veces me siento como que un poco mal, porque, pues, siento que me desapego. No, mi niño, no te preocupes, por eso no entiende. O sea, por supuesto que yo entiendo cómo está el asunto. No, claro, y primeramente Dios, voy a salir adelante, aunque ella me castigue no ver a mis niños, pero yo creo en Dios y Dios me va a escuchar algún día. Sí, pues hay que ser fuertes, hay que ser fuertes y, pues, ni modo, vamos a seguir adelante. Pues sí, no queda otra, pero a veces pienso, qué bárbaro, ¿por qué ella me castiga tan feo? No déjame ver al niño. Lo único que yo quiero, hijo, y yo supongo que todas las madres, es que estés bien, que estés bien, que tú estés bien. Llego a una conclusión que digo, no sé, a lo mejor, a lo mejor soy una mamá muy dura, pero ustedes ahorita son muy buenos hijos. Gracias a los chanclazos, ¿no? Y, mira, por supuesto que te entiendo, porque al final, este, pues, yo he trabajado desde que ustedes nacieron y a veces también yo, este, pues, hubo temporadas que, que me perdí algunos detalles cuando estaban creciendo ustedes y, este, y, pues, uno a veces dice, ya, pues, pero, pues, al final el trabajo así es, pues. Está bien, está bien, está bien, necesitaba ir a sacar esto, porque si no me iba a enfermar, no sé cuánto me sentía bien desesperada, pero dije, no, tengo, he sido de otra, he salido, ¿por qué de esta, no? ¿Verdad? Sí. Pues, te quiero mucho, ¿ok? Yo también, viejo, y sí te extraño, que lo dudes, que estés bien, sí te extraño. Te extraño el rechinido de dientes, el que... Ya sé, prometo pasar más tiempo con ustedes, incluso llamarte, cuando pueda. O sea, yo no digo también nada, sino yo digo, favorito a mi hijo, está echándole todos los kilos del mundo. Yo entiendo, yo entiendo, nada más si de, déjenme un mensaje, yo les he dicho. Te admiro mucho, hijo, yo sé que vas a hacer todo lo que, lo que sea necesario hacer y todo lo que Dios quiera que tú hagas. Entonces, las cosas siempre son como deben de ser, hijo. Y el camino que lleva todo esto, pues, nos indica que es como lo que nos ha puesto Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que queremos hacer, lo que nos gusta que hagas, lo que quieres tú hacer. El camino indica que para allá vamos, ¿no? Te quiero mucho, Flaco. Y estoy muy orgullosa de ti, no importa cuántas veces te regañe, no importa cuántas veces te diga, no sé, cualquier cosa negativa. O sea, después me odio por hacer eso, te quiero mucho. Y pues a veces eso es lo que tengo yo en la cabeza, pues, de que si tú pudiste salir adelante así, pues, yo también voy a poder. Pues claro, mi niño, claro que sí, claro que lo estás haciendo, pues, o sea, los resultados se están dando. Y bueno, hay que reconocer que a veces hay temporada de vacas flacas y temporada de vacas gordas. Entonces, hay que diferenciar eso. Pero siempre más por ti, porque pues eres mi bebé, acuérdate. Cada día eres mejor, nada más lo que sí necesitas es que no sea a lo mejor un poquito más sensible con tu familia. Me sigo sintiendo y me sigo sintiendo muy orgullosa de ti y ahora con lo que estás haciendo, pues, mucho más, hijo. No tienes, no tienes que pensar eso. Solamente dime qué me quieres y dame abrazos y besos y ya. Les llevo, pues, un cuarto de siglo por delante. Entonces, parece que, parece que son poquitos, pero, este, si los conviertes a días y los días a horas y las horas a minutos y así sucesivamente, pues, son un chingo, cabrón. Es un chingo de tiempo, si es que, no, hijo, no, o sea, este, a veces siente que uno que la llame se apaga, pero revive y hay que estar ahí. Así es, papá, así es. Y pues, pues eso, papá, ya sabes que te quiero mucho y, pues, pues aquí, aquí voy a estar. Muy bien, pues, sí, en cuanto, en cuanto tenga chance voy. Bueno, hijo. Muy bien, madre. Muy bien. Ándale, pues, hijo, te amo, hijo. Yo también te amo mucho, ma. Bye, por todo lo que me dijiste. Yo también te amo. Gracias, ¿eh? Ándale, pues, hijo, bye. Sí, sí, estoy grabando. De hecho, es la última de grabación ya. Ay, sí, dile que ya tienes que descansar, hombre. Uy, ya, dale, son unos put***s por la b***. Ya sé. Pues, te veo más tarde, a ver si salgo temprano. Ajá, no, está bien, papi. ¿Ok? Está bien, ándale, pues. Te amo. Gracias, yo también, mi amor, porque me llamaste y ya me hiciste acá lo que está ahí. Sí, ya sé. Va. Sí, yo lo voy a pedir a Dios. Yo lo voy a pedir para ese corazón negro. Lo voy a poner en el color rojo y que bombe bien su corazón de la... Ok, mami. ¿Verdad? Bye. Ándale, pues, te guacho. Bye. Bye, mi hijo, bye. Bueno, pues, a veces es extraño porque, pues, estar retirado, ¿no? Pero no siento que estamos lejos porque al final cuando hablamos, bueno, pues, hablamos como este punto, por ejemplo. Y, este, hablamos de cosas triviales y, bueno, pues, o sea, tú échale para adelante, tú tranquilo. Ya estás, papá. Así es. Sale, hijo. Pues, sale. Órale, pues. Pues, sale, papá. Síguele echando ganas, hijo. Yo te quiero también mucho. Sale, papá, yo también te quiero y te extraño también. Órale, pues. Sale, pues, papá. Órale, aguililla. Órale. Sale, pues, papá. Bye. 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 A ver si luego le hablas a tu papá porque ahorita que yo está allá. ¿No está? No, pues, te digas. Al rato, al rato. En otra llamada le llamas, ¿ahí? Ok. Bueno. Cuídate mucho. Tú también. Ya sabes que yo también te amo. Te quiero muchísimo. Oye. Sí. Bueno. Puede ser que un día de estos te caiga de sorpresa. Ay, ojalá. Ojalá. Sale. ¿Vale? Sale, mamá. Pues, te dejo. Ven, hijo. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Te quiero. Yo también. Bye, bye. Yo también te quiero mucho. Gracias por ser que me ayudas. No sabes cuánto te quiero. Jamás podrías medir lo que yo te quiero. Nunca en tu vida no te alcanzaría. Ok. Bueno. Pues, la verita también dice que te quiere. Ok. Bye, hijo. Bye. Bye, flacote. Ay, ¿por qué me hacen hacer esto? ¿Cómo te sentiste? Ay, pues, yo soy muy sentimental, cuí. Pero no me gusta hacer esto frente a las cámaras, pero pues ya lo hice. ¿Listo? Ay, güey. Si quieres, tómate conmigo. Ay, güey. Pues, ciertamente uno a veces no se da el tiempo, ¿no? De, pues, de platicar esto y decirlo. ¿Cómo te sentiste, Jaime? Bien. ¿Hace cuánto que no hacías algo así? ¿Llamar solo para decir eso? Ajá. Creo que nunca. O sea, sí les digo, obviamente. Pues, son mis papás, ¿no? Bueno, es que le gusta chismear mucho a mi mamá y platicamos y chismeamos demasiado. ¿Cómo te sentiste hablar con ella? Pues, bien. Es que es algo que hago a diario y lo acostumbro a hacer. Digo, mi familia no vive en donde yo estoy radicando ahorita. Y creo que sí es importante el por lo menos marcarle una vez a tus papás, a tu familia y estar siempre en contacto con ellos. ¿Ya terminó? Ya. ¿Cómo te sientes? Pues, bien. Triste. El que me dijo que no la abrazo, o sea, lo suficiente, ¿no? Amigos, pues, yo soy Kevin H.T. y espero que no nos haya hecho llorar como yo. Yo lloré por dentro, aunque no se me haya salido ninguna lágrima. Soy fuerte. Y, pues, muchas gracias. Pues, no sabía lo que me iba a poner a hacer Kevin. Pero, pues, el mensaje para mi familia, para todos, pues, es que los quiero mucho. Papá, mis hermanos, Diego, Isaac, saben que los quiero mucho. Y, pues, los extraño, los extraño mucho. Y los quiero. Muchas gracias, todo. No, gracias a ti. ¿Quieres mandar un mensaje entonces especial? Que los ve todos, pero, pues, sí, claro. Pues, a todos, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, que los quiero muchísimo. Y, pues, los amo. Aunque esté lejos, siempre pienso en ustedes. Bueno, Quinn, muchísimas gracias por invitarme a este video. Sé que esperabas que llorara, ¿eh? Yo sé, yo sé que me querían ver llorar, llorar. A ti no te puede hacer llorar. Pero es que sí lo hago a diario, entonces, ya estoy acostumbrado a decirle que la amo y agradecerle todo. Pero gracias, Quinn. Yo soy Víctor González y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este video. Soy bien chillón, ya sé. Gracias por ver este video y ahí me siguen en mis redes. Brian se la sabe y... Y quieran a sus mamás, oigan. Y ya. ¡Wow! Chulos, les prometí que yo no iba a llorar. Ustedes saben que yo soy muy emotiva. Realmente, ¿qué puedo decirles? Muchísimas gracias a los chicos del team. Gracias por... A pesar de que yo no les dije nada, porque en serio, esto fue un video secreto. Así le pusimos de título y así fue. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta llamada. Sé que para muchos fue muy importante, para otros como Víctor, pues, lo hacía a diario, entonces, no sacó tanto, pues, ese sentimiento que muchos guardamos. Siento que esta actividad fue muy bonita y muchísimas gracias también a nuestros seres queridos por haber contribuido de alguna forma con este video. También lo que les quiero enseñar a ustedes, ustedes saben que siempre les trato de mandar un mensaje positivo y, pues, este no es la excepción. En serio, como lo dijeron todos, nunca se guarden estos sentimientos. Siempre que tengan la oportunidad, díganle a sus papás cuánto los quieren y agradecerle porque al final ellos hacen todo por nosotros. La verdad, dan la vida por nosotros, así que ya saben, si estás viendo este video con tu papá, con tu mamá o con cualquier persona que tengas tu especial en tu vida, díselo, agradecele y que se dé cuenta y que sepa lo importante que es para ti. Ya saben que los quiero mucho, les mando muchas vibras bonitas. Adiós.